Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy os traigo un unboxing perruno. Así que si os interesa, quedaros que empezamos. Romel, pues tú, guapacito, que vamos a empezar, ¿eh? ¿Dónde está el tío? ¿Vamos a venir? Vamos a llamar. ¡Tirio! ¿Tirio, dónde entra? ¡Tiré! ¡Mira, un paquetito! ¡Tiré! ¿Tiré, ven? ¡Tirio, ven, corre, corre! ¡Corre, Tirio, corre! ¡Te estábamos esperando! ¡Corre! ¡Pues te va a ir! ¡Sí, Tiritoni! ¡Tiré, ven, niña! ¡Vamos a abrir un paquetito! ¡Un paquetito! Bueno chicas, esta cajita nos la ha mandado Mascot y Club para Tirio y Romeo. Así que, bueno, como estáis viendo ya están ansiosos porque abramos la cajita. Así que, bueno, pues vamos a proceder a ver qué es lo que hay dentro. También está muy emocionado, como estáis viendo. ¡Vamos a ver qué es lo que hay dentro! ¡Venga! ¡No se leen! ¡No se leen la tele, por favor! ¡Venga! A ver Romeo, a Romeo le ha encantado el plástico, como estáis viendo, a él al plástico le ha molado un mundo. Bueno, ¿y la cajita? A ver... ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡La cajita! ¡Mira! ¡Mira, mire! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira cuántas cosas! ¡Mira cuántas cosas! ¡A ver, mira! El papelito es lo que nos interesa mucho, ¿no? ¡Uy! ¡A Romeo le ha encantado juguetito! ¡A ver, a ver! ¡Esto qué es! ¡Vamos enseñárselo a las niñas! ¡Ay! ¡Es una firafa! ¡A ver, me la ha encantado! ¡Ay! ¡Me ha encantado la... ¡Vamos enseñárselo a las niñas, la firafa! ¡No! ¡Es tuya y punto! ¡Ven! ¡Que se lo vamos a enseñar a la niña, la firafa! ¡Es muy chuli! ¡Mira qué guay! ¡Esta está la firafa! ¡Y a Romeo le ha encantado! ¡Venga, para ti, para ti! ¡Y a Tiro, ¿qué le gusta? ¡Venga, aquí hay como unas chuches, perrón! ¡Dios! ¡Romeo ha salido con la firafa! ¡Y creo que no va a volver! ¡Venga, tira esto aquí! ¡Que vamos a buscarte un regalito! ¡A ver qué hay aquí! ¡Hola! ¡Mira! ¡Esto qué es! ¡Abrimos esto! ¡A ver! ¡Es un champú natural para perrúnis! ¡Con lo que a ti te encanta bañar! ¡Mira! ¡Hala! ¡A ver cómo huele! ¡A ver cómo te huele a ti! ¡Oh! ¡No le ha gustado, eh! ¡No le ha gustado! Bueno, lo guardamos, lo guardamos, ¿vale? ¡Más cosas! ¡Te cuida una! ¡Unas! ¡Unas galletitas pelunas! ¿Quieres tú una, Tiro? ¡No! ¡Mira, toma! ¡Ven! ¡Mira una galletita! ¡Montate! ¡Montate aquí! ¡Toma una galletita! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Ven! ¡Montate! No vuelves, ¿no? Estás loco perdido, mira Lo que tengo para ti Una galletita, mira Mira, estás loco perdido Toma Sí, las galletitas me han molado Más cosas ¿Veis? Este era el... Es un mordedor ¡Ay, qué mono! ¡Qué mordada! Dice que es Hágalo chirriar, arácelo Y abrácelo Mismo relleno, más limpieza La chuchura... ¡Eh, eh, eh! ¡No te pases! Venga, una más y ya Y aquí de otra Ah, por lo visto Estos son galletitas con diferentes rellenos Y los están cantando ¡Y es como me he hecho el ponido al sofá! Bueno, ya enrobió Que tú no tienes fin Cómete el tuyo Relájate, amo Toma tu favorito No, 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 no Estás loco perdido, ¿eh? Y aquí hay nuestras galletitas Espérate Que eres muy nervioso Estás nervioso perdido Mira, aquí hay nuestras galletitas Vamos a abrir Vamos a abrir la leche Estas son como huesecitos De galletitas también Y tiene un buen apel ¡Oh! ¡Tiene forma de pajarito! ¡Romy! ¡Relájate! ¡Venga! Venga, hay una tortuga ¿Quién quiere la tortuga? La tortuga para ti Y para Romeo Un patito ¿Está bueno? ¡Ay, galletitas! Vale ¿Y qué más? Tenemos en esta cajita Una especie de stick de pollo Que vienen así Pero esto creo que no lo vamos a abrir Porque ya están comiendo hoy demasiadas chuches Así que, bueno Pues esto lo vamos a guardar para otro día Y bueno, pues en la cajita ya no viene nada más Vienen dos tipos de galletitas Como habéis visto Los stick de pollo El juguetito de Romeo ¡Romy, mira! ¡Ah! ¡Romeo! ¡Ya! 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 Mira Tu juguete Mira, tu ojos está aquí Relájate ¡Mujote! Sienta Sienta Quieto Relájate Respiramos Ya ¿Vale? Ya Ya Si quieres juguete Bueno Y Lo que es el champú Que a Tireon no le ha molado Porque le ha recordado A lo que viene haciendo el baño Y a él el baño No le ha molado mucho ¡Romy! ¡Sienta! ¡Sienta! ¡Venga, sienta! ¡Siento! ¡Siéntate! ¡Siéntate! Y eso Pone que es un champú natural Y la verdad es que tiene muy buena pinta Así que bueno Lo probaremos Porque a Romeo Le viene muy bien este tipo de champús naturales Porque él tiene la piel muy sensible Así que bueno Pues nos va a encantar utilizarlo Además tiene aroma de eucalipto Que yo creo que eso Para su piel le va a venir genial Tire Ya Ya no se come más chuche O ya más chuche no Más chuche no Más chuche no Así que creo que Les ha encantado la cajita Están súper emocionados Sobre todo Romeo Que le encantan las chuches Y nada Le vamos a mandar un beso Y muchas gracias A Mascotiflub Que como estáis viendo Pues nos ha mandado la cajita Y ellos están encantados ¿A que sí? Amos Un beso Un beso Un beso ¿Me asaltan la cajita? Sí Que vamos a mandar un besito Adiós chicas Nos ha encantado la cajita Nada más Nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Recordaros que abajo En la cajita de información Tenéis todos los enlaces A mis redes sociales Y que Pues eso Que nos vemos muy pronto Chao Romeo No se come más No Sienta 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 Quieto ahí Quieto 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 Y ya eh Y ya no se pide más Mira Es de con También Y como se hace chichilla Que ya no se come más chuche hoy Aquí en la casa Es de chiche Pues en la giras Lo mío De verdad Eh Te mando muy nervio Espérate Espérate Lo mío Mira ¿Ves? ¿Por qué? Chico Le quiero un rabito Pues mi niño Yo le he echado un juguete Para que no lo denigas ¿Verdad? Ooooo 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 Ooooo